Veo que también pensaste igual que yo Pues también buscaste un nuevo amor Y hoy también tú vienes igual que yo Tan solo para decir adiós En verdad es lo mejor para nosotros Basta ya de tanta falsedad Si tú y yo jamás nos comprendimos Creo que lo mejor es terminar Te vas con él, pues con él encontraste Lo que yo no te di Me voy con ella Porque ella sí me dio Lo que nunca me diste tú Y quedaremos Como lo que siempre debimos ser Tan solo buenos amigos Yo al lado de ella y tú al lado de él En verdad es lo mejor para nosotros Te vas con él, pues con él encontraste Lo que yo no te di Lo que yo no te di De ella y tú al lado de él Gracias por ver el video.